El Instituto Interamericano de Derechos Humanos está cumpliendo en estos días 40 años de fructífera labor, de cumplir con los objetivos para los cuales fue creado. En 1980, el distinguidísimo catedrático y juez entonces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Thomas Bergenthal, le propuso al gobierno de Costa Rica la creación de un órgano académico de investigación, de educación, de difusión de los derechos humanos. Y así nació el Instituto. Se creó en virtud de un convenio entre la Corte y el gobierno y fue ratificado por la Asamblea Legislativa. El Instituto venía, de alguna manera, a complementar el trabajo que recién empezaba a hacer la Corte Interamericana. La Corte, el órgano judicial jurisdiccional del sistema, requería, y eso lo vio muy bien el juez Bergenthal, de un aliado que llevara al continente el mensaje de los derechos humanos de la convención. En esa época, el continente atravesaba, obviamente, situaciones muy difíciles. Eran casi todos los países del continente gobernados por dictaduras militares. Y entonces, el Instituto inicia su trabajo en ese ambiente y va logrando hacer un inmenso trabajo a lo largo de los años. Desde el principio, se crea, se funda el curso interdisciplinario, que es su curso emblemático y por el que han pasado miles de mujeres, de hombres, de jóvenes, de no tan jóvenes, para llevar luego de vuelta a sus países el mensaje de los derechos humanos, el mensaje de la jurisprudencia de la Corte, el mensaje de la necesidad imperiosa, que la convención se haga realidad para que tengamos verdadera democracia. También ha habido otros cursos muy importantes y, por supuesto, programas como el de los derechos de las mujeres, que jugó un papel muy importante. El Instituto ha tenido la gran visión de crear programas como CAPEL, que tiene que ver con los derechos políticos y con las elecciones de los países, y ha jugado un papel importantísimo CAPEL en esto. También el programa de los derechos de las mujeres, de las víctimas de tortura, de los derechos de los niños y las niñas. El papel que el Instituto ha jugado en lo que es la educación en el continente es muy importante. Una directora, y hasta ahora la única directora que ha tenido el Instituto, doña Sonia Picado, sacó al Instituto de una oficinita en donde estaba inicialmente para convertirlo en la nave, en el buque insignia de los derechos humanos en el continente. Vinieron épocas más difíciles. Actualmente hay, como todo en nuestro continente y en el mundo, un problema muy serio con la pandemia que nos está azotando. Y eso afecta, obviamente, los derechos humanos. El Instituto ha comenzado, con pocos recursos, como cuenta hoy día, a hacer de nuevo que su voz se oiga, esta vez por los medios electrónicos, lo cual es muy, muy importante. Entonces, estos 40 años del Instituto, que se suman a los 40 años de la Corte, nos lleva al mensaje de optimismo que queremos dejar, porque todo lo que se ha hecho hasta aquí es simplemente parte de lo que se va a hacer posteriormente. Muchísimas gracias.